Les traigo la segunda entrega, Customs Inconclusos 2 El primero en aparecer es Linterna Verde, solo le falta pintarle la insignia en el pecho y el antifaz Después tenemos a Gambit, aunque no se parezca mucho a uno Aquí un Iceman que hice parecido al prototipo que Mega creó para la Toy Fair Cable con el cuerpo de Venom Realmente tenía mucho que no abrir a este baúl La cabeza del varón Simo Y también tenemos al brasileño Sunspot de los X-Men El cuerpo de Flash, el Corredor Escarlata Ghost Rider, el jinete a caballo de la película Ghost Rider 2 Gladiador de Marvel Comics En la caricatura de los noventas, le dio una paliza a Juggernaut Este pretendía ser el Doctor Strange El Capitán Marvel, casi terminado Con un barniz que resalta los colores Luke Cage a medio terminar Joker, el enemigo de Spider-Man Otro Magneto de First Class Whiplash en una versión mejorada con la cabeza de Orlando Bloom y las piernas de Red Skull Un colado que se retirará sutilmente Wonder Man, hecho con un Mr. Fantastic y Whiplash Unas barras transparentes para sostener figuras Aquí la figura ultra rara de los Blind Bags de Dragon Universe Patinetas, antorchas y otras piezas Deja en los comentarios qué figura te gustaría ver terminada Si el video te gustó dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones Vloggers, cambio y fuera